Buenas tardes amigos de SaludTV, soy Lianik Porlaska, especialista en yoga terapéutico y este día en terapia en casa hablaremos sobre el yoga terapéutico. Cuando hablamos de yoga pocas veces se nos ocurre que una de las cualidades que posee es su carácter terapéutico, sin embargo una de las líneas de acción del Hatha yoga es su aplicación ante diferentes patologías. Hoy realizaremos Arda Viparita Karani que estira el tendón de la corva en general y elonga todo el nervio asiático desde su inicio en la mitad de la espalda pasando por su división y arqueo en ambas piernas hasta llegar a su terminación en la planta de los pies. Nos acostamos en la alfombra y apoyamos un pie en el suelo, tomamos el cinturón y elevamos la otra pierna hasta que llegue a posición vertical. Sostenemos la pierna completamente activa con el cinturón y abrimos los dedos del pie al máximo posible. Nos aseguramos que la pierna esté levemente rotada hacia adentro y el talón apunta directamente hacia adelante. Sostenemos de 3 a 4 respiraciones y con la exhalación siguiente se eleva la cabeza hacia la rodilla. Sostenemos una respiración completa y bajamos sin soltar la pierna. Una vez la cabeza está apoyada, soltamos la pierna y relajamos. Tomamos una pausa y repetimos del otro lado. Es importante que en el momento que estamos haciendo yoga terapéutico nos movamos consciente y coordinadamente con la respiración y tomando pausas entre las posturas para permitir que toda la estructura muscular y ósea del área trabajada regrese a su posición neutral. Si vas a practicar yoga terapéutico te recomiendo que lo hagas bajo la supervisión de un profesional autorizado y siguiendo todas sus recomendaciones. Soy Lianik Borlaska, especialista en yoga terapéutico para Salud TV. Nos vemos a la próxima.